Saludos a toda Venezuela, en especial a mi circuito, la parroquia Petar, el estado Miranda, donde están las urbanizaciones más abandonadas del escenario público, ahí el Macaracuay, la California, el Marqués, la Urbina, Terrazas del Ávila, cuánto abandono por parte de la expresión local. Estamos en un debate, Darío Vivas, sustantivo. Recuerdo la primera conversación que sostuve con gerentes de la información en el canal de noticias Globovisión, una vez que cambió de propietarios. Me decían esos profesionales de la comunicación, lo que conseguimos aquí es inaudito. ¿Qué consiguieron? Le preguntaba yo. El mayor esquema de censura que jamás hayamos conocido, ni siquiera estudiado. Sí, ¿de qué se trataba? Y nos explicaron. Un partido de la ultraderecha censuraba a todos los partidos de la oposición y decidía que iba y que no iba en el noticiero de Globovisión. Es decir, que la burguesía amarilla decía quién salía y quién no salía en el noticiero de Globovisión. Antiguos propietarios, por cierto, que reclamaron muchísimo el tema de la llamada libertad de expresión y que a la postre tantas banderas esgrimidas terminaron, escúchese bien directiva, Tania Díaz, terminaron tantos lamentos y tantas banderas en un pingüe negocio. Al final, vendieron el medio de comunicación en sumas de dinero, de divisa, y dejaron ahí a los comunicadores. De tal manera que todas esas piruetas, en función de la libertad de expresión, según argumentaban entonces, terminaron en eso, en el vil capital, en sus bolsillos. Pero además, recordamos todas esas expresiones de fin de mundo. Se acababa el mundo si se aprobaban diversas propuestas en la comunicación venezolana. Y no se acabó el mundo, por el contrario. Lo que observamos es que los medios de comunicación en Venezuela siguieron diciendo todo cuanto consideraron pertinente decir. Y muchos de ellos terminaron, ya dijimos, en pingües negocios. El acuerdo que plantea hoy el Parlamento venezolano, debo decir que lo vamos a respaldar con vocación humanista, con vocación democrática, profundamente democrática, por la solidaridad con los pueblos. Es un acuerdo, además, que le dice al humilde pueblo español, no está solo. Los valores de la humanidad nos enlazan, nos encuentran. Esto que observamos, pareciera el rezago del franquismo. Parecieran expresiones de esa concepción fascista, ya que en Alemania, con los nazis, en Italia, con Mussolini, y en España, con Franco, y toda esa perversa acción gubernamental que allí se desarrolló con el esquema de ultraderecha, pareciera tener rezagos ahora con este tipo de instrumentos, que pretenden, entre otras cosas, la instauración de una especie de derecho administrativo del enemigo, porque no solo va en contra de la libertad de expresión, no solo eso, sino la libertad de manifestación, de reunión, y por tanto, pareciera que es una casta envilecida de la ultraderecha que intenta en un arrebato de conservadurismo y con una visión reaccionaria como la que más impedir el reclamo, impedir la preocupación del humilde pueblo español. Frente a eso, por supuesto, nosotros nos expresamos, por supuesto, nos manifestamos. Lo de las multas es una vileza y todo el planteamiento es sumamente cínico. esa ultraderecha que en materia de comunicación ha demostrado la española hacer de la información antes que comunicación una mera mercancía, una mercancía entre otras cosas para consolidar un modelo de la democracia liberal, de la democracia pactada con poderosos grupos de interés. Todo esto queda al descubierto con el instrumento de marras. Todo esto ha generado el repudio de toda la vocación democrática de Iberoamérica, de Hispanoamérica, de Europa. Nosotros debemos decir que nos pronunciamos en la utilización como lo hace la derecha, ABC, El País y su red con la agencia F, entre otras, de la utilización de eso, la información como un instrumento de sostenimiento de un sistema con el modelaje liberal del que ya hemos hecho referencia. Es una oportunidad para alinearnos con el mensaje ecuménico y además liberador del Papa Francisco, con el que nos convoca a todos a asumir con coraje el reto y el desafío de construir un mundo mejor donde ya no sea como lo hicieron anteriores propietarios de canales aquí, tener un Dios al que adoran, el Dios dinero y pasarle por encima a los seres humanos porque se impone desde la perspectiva egoísta, capitalista, la terrible y cruel concepción del cuánto tienes, cuánto vales. no puede ser la información entonces un elemento para el sostenimiento del sistema de la democracia capital liberal. Valga pues esta oportunidad para respaldar plenamente a los derechos que tienen los pueblos del mundo. Un punto para cerrar, es cierto que sobre por ejemplo internet hay algunas cosas por hacer es un tema delicado, un tema sobre el que la sociedad mundial debe pensar así como del mismo modo debe ponerle un parado al manejo de trillones por la vía informática, yo como padre de dos bebitas, una de tres años y dos años tengo esa inquietud y vale pues pensar sobre eso como los retos que tiene la sociedad moderna. pero de allí a todo este arrebato reaccionario que tiene la ultraderecha española pues hay un largo trecho y contra esto por supuesto nosotros debemos pronunciarnos enérgicamente como buenos hijos de Bolívar y buenos hijos de Chávez. Muchas gracias, buenas tardes.